Es... ¿De qué capital? Administración. ¡U! ¡U! ¡Puro numerito! ¿Qué? ¡Puro numerito! No es bueno. ¿Crees que debería extenderte a los peruanos la representación en el Congreso? ¿Qué es eso de estar leyendo la pregunta? ¿A otra vez, Rueso? ¿Cree usted que los peruanos exiliados deberían tener representación en el Congreso? ¿Qué? Los peruanos exiliados. ¿A qué le llamas exiliados? A los peruanos que están en el extranjero. Yo soy exiliado, no soy arborrita. Exiliado es cuando lo votan a la fuerza. ¿Ves? Eso te pasa por estudiar números. No sabes ni lo que dices. Exiliado no es... Sí sé, pero son las preguntas que me han dado.